La obra magnífica de un pintor que ha sido muy importante en la plástica del litoral, que ha marcado a otros colegas, que ha dejado un rastro, que ha sido tan vital y que ha trabajado, como curiosamente lo dijo en algún momento, no quiero hacer memoria para no quedar mal con nadie, trabajó desde su ciudad natal, no necesitó trasladarse, trabajó desde ahí, construyó desde ahí y le pasa lo que construyó. El rostro de la historia está profundamente agradecido porque esta es una muestra excepcional para la cual usamos las salas patrimoniales que nosotros con mucho esfuerzo cuidamos para que acá venga lo mejor, porque creo que Gambarte se merece lo mejor. El curador de la muestra está acá presente, Fernando Carina, me gustaría que él sea el que diga algo, porque en realidad es el que hizo la aventura de la selección y cómo colocarla. Vamos, Fernando, vamos. Creo que acá, bueno, se sumaron varias. Por empezar, por supuesto, la familia Gambarte, que realmente son los, son el alma máster, ¿no? Realmente es imposible hacer esta exposición sin ellos. Y en ese sentido, yo la verdad que los quiero felicitar, agradecerles, realmente, no, creo que es la actitud, la generosidad, la manera de llevar adelante la propuesta, de colaborar, creo que en ese sentido, bueno, ha sido importantísimo. Y bueno, y también en su momento hace su conforme nacional de las artes, también colaborando con el catálogo y, por supuesto, el gobierno de la provincia, a través de Chiqui González, que por supuesto fue desde su inicio la gran promotora y la que dijo, sí, festejemos los 100 años de Gambartes, porque Gambartes, bueno, es un artista que de alguna manera simboliza muchas cosas y que también tiene una actualidad y que tiene, y creo que de alguna manera nos puede enseñar muchísimas cosas hoy. Y en ese sentido, bueno, quisimos plantearlo esto como un homenaje y pensamos que esta muestra se presentara fundamentalmente en Santa Fe, donde la otra vez no había existido la oportunidad de mostrar, justamente como ha sido una gran muestra de Gambartes, nos pareció oportunísimo en esta ocasión traer la exposición a Santa Fe, hasta el museo, que este museo, inclusive en este momento, se lo ve realmente recreciente, sino de exposición, y de vida, y de cambio, y que la verdad que, bueno, es como un buen negocijante para todos encontrarse en esa situación. Y hablar de Gambartes, la verdad que, bueno, yo ya me siento como muy vinculado, porque yo ya vengo prácticamente, lo vengo acompañando, lo vengo sintiendo, lo vengo reconociendo, y Gambartes es una figura que, como decía, no representa solamente todo este compromiso con la gente, esta búsqueda, esta manera de, realmente cuando digo búsqueda, es algo que es incesante, esta manera de trabajar desde muy joven, desde muy joven buscando, aprendiendo, proponiendo, pensando, cuestionándose. Creo que, creo que en ese sentido, es una figura realmente paradigmática. Lo que decía Marcelo, ¿no? Para ser paradigmático y poder, digamos, reflexionar sobre América, sobre Argentina, sobre el arte, trascender las fronteras, prácticamente sin moverse de una ciudad, creo que habla también de una manera singular, de una manera, de una manera de hacer las cosas, que, bueno, que realmente es sorprendente, fantástica, es una manera de pensar la vida desde un lugar y de pensar el mundo desde un lugar y poder, justamente, digamos, hacer un discurso universal, que era, realmente, lo que estaba buscando y lo que estaba planteando. Y, simbólicamente, me parece que tiene cosas fantásticas y que todos las podemos reconocer, y, además, esta muestra tiene algunas obras que son, realmente, joyas, o sea, porque son obras fabulosas, según partes de ellas son las mejores obras de Gambart. Realmente, creo que, en ese sentido, la selección destaca también, se destaca por eso, ¿no? Es decir, inclusive de distintos periodos. Si me parece, por un lado, esto, también creo que, a mí, particularmente, me encanta pensar la actualidad que tiene Gambartes. Y, en ese sentido, yo a Gambartes lo siento presente hoy, en un montón de situaciones, en un montón de debates, de reflexiones. Me parece que es un artista que tiene un presente muy importante. Y eso, bueno, ya que, digamos, hay muchas cosas, hay muchas puntas, como para poder pensar, pero, a mí, ese trabajo, ese planteo que sea Gambartes, esa reflexión sobre América, y, al mismo tiempo, ese compromiso con la gente, con la gente común, con la gente de los barrios, con, no sé, como diríamos, con la de Grada, podremos plantearlo. Y, también, con estas otras situaciones, que estas cuestiones que son las no dichas, las cuestiones por las que nosotros muchas veces vivimos, creemos, sentimos, y que están siempre presentes, y que él las conocía, que las experimentaba, las sentía, y que están en su obra, y que hoy nos invitan, justamente, a repensar su obra desde ese lugar, ¿no? Desde ese reconocer que hay algo que está más allá de la imagen, y que está, digamos, presente, justamente, en ese sentimiento, en ese sentir de la gente, en ese creer de la gente. Creo que, en ese sentido, Gambartes es una invitación a la reflexión, al sentimiento, a la imaginación, al sentir, al creer. Creo que, creo que, en ese sentido, Gambartes es sumamente actual, y así que, bueno, esto no es más que una, me parece que es como una gran fiesta para una invitación para que todos, todos los puedan seguir a disfrutar y encontrarse, justamente, con uno de los más grandes del arte argentino, indudablemente. Enormemente orgullosos de volver a estar acá en el Museo Rosa Galisteo, fundamentalmente porque es un gran recuerdo sobre mi papá. En este museo se hicieron dos grandes muestras retrospectivas, una en el año 58, en vida de mi papá, y otra muy grande también, en el 67. Las dos fueron muestras de 200 obras. Pero esa muestra del año 58 fue, yo creo que, especial para mi papá. Él tuvo la oportunidad de ver colgada su obra, de ver colgada prácticamente en todo el museo, esas 200 obras. Él tuvo esa mirada retrospectiva, y para un hombre que pocos años después iba a morir, poder ver su obra de esta manera fue realmente un gran regalo. Les agradezco a todos que estén allí, ¿no? Muchísimas gracias. El DVD que hemos dejado de la película de Feldman, justamente es muy bueno en el recuerdo de mi hermano, se filmó aquí, y vuelve hoy a esta casa. Realmente yo creo que nosotros no tenemos nada que agregar, solo agradecer, porque la clave de la chiqui, poniéndola a mi padre en un lugar más sagrado, que es el del niño. Y el del niño que se maravilla en este mundo, me emociona. Las palabras de Farina, las palabras de... el apoyo de todos, el apoyo de Olmos, el apoyo de Miguel Barrio, en fin, todos aquellos que están posibilitando que mi papá siga fundamentalmente dialogando. Mi mamá me ha dicho que debería... Yo no te voy a decir... Bueno, lo digo ahora. Muchísimas gracias por que nos estén acompañando. Les agradezco a todos que nos acompañen. Acá tenemos ahora muchos nuevos amigos. Y Don Barte fue un hombre realmente extraordinario. Yo sí le estoy agradecida a la vida que me haya permitido llegar, después de 54 años que falleció, que me permita venir a disfrutar de todo esto. Porque para mí también es un halago. A todos, chicos, muchísimas gracias. Vale. Gracias.